De regreso aquí en las mañanas del 56, estamos ya en nuestra entrevista central. Hoy nos acompaña una joven con un gran potencial. Imagínense que a sus 19 años ya es candidata a regidora del Partido Revolucionario Dominicano en el municipio de Santo Domingo Norte. Con nosotros un placer, un honor tener por aquí a Ana Cristina Jerez que nos acompaña. Buenos días. Buen día, muchas gracias señor FIFU por invitarme aquí a su canal. Gracias a las personas que nos están viendo en esta mañana. Gracias al señor Juan Carlos de la Cruz que es aspirante a diputado en el PRD que me ha estado apoyando. Gracias a mi papá y a todos mis familiares y a los amigos de mi padre y conocidos que me están apoyando en esta nueva etapa que yo estoy viviendo. Es algo sumamente nuevo para mí, ya que soy muy joven. Y me incluí por el motivo de que los jóvenes deberemos de tener una nueva perspectiva con respecto a la política. Y gracias al señor, y gracias al aspirante a diputado Juan Carlos de la Cruz que me incluyó en su grupo de jóvenes para que trabajemos y hagamos entrevistas, hagamos consultas y hagamos encuestas para ver las problemáticas de los sectores del municipio de Santo Domingo Norte. La cual hemos visto que el señor aspirante alcalde, Carlos Guzmán, que ha estado proyectando y ayudando con las problemáticas, que es la falta de empleo, que ha ayudado bastante, la falta de oportunidades, la falta de espacios formativos para toda persona, y también la problemática más grande, que se ha manejado muy bien con respecto a la basura, con la sociedad, que ha sido increíble. Y gracias a eso nosotros hemos ideado algunos proyectos, la cual también sería favorable para que el alcalde, cuando ganemos, lo podamos poner en práctica. Que es fomentar, hacer programas formativos, formativas para nosotros los jóvenes, que tengamos más oportunidades de estudio académico, con respecto a las becas, que sean tanto internacionales como nacionales. También la inclusividad, que es en la que yo me quisiera desarrollar más, ya que tengo una mejor amiga, que ella es solda, y realmente estoy encantada de conocerla, de que ella sea mi mejor amiga. Ella es una persona solda y nos comunicamos a través de lengua de señas. No soy una profesional, pero ella me ha ayudado bastante, y como a mí me interesó aprender la lengua de señas, ella me ha ayudado. Y he conocido muchas personas increíbles con discapacidad, que yo digo que merece la atención de toda la sociedad. Que nosotros le demos una oportunidad, que también en todas las instituciones, en todos los lugares, centros comerciales, que tengan un apoyo de la sociedad. Tú como joven, ¿qué te motiva a introducirse en esta actividad tan complicada como la política? ¿Qué es lo que te motiva a ti a aspirar a las regidoras? Eso mismo, la juventud, la juventud se está perdiendo, y digo yo, que por la falta de atención, por la falta de preparación de lugares que estén sumamente preparados, tanto como en lo profesional, de profesores profesionales, como en lo material, que tengan todas las sumisiones necesarias para que podamos aprender, y podamos salir, si es necesario, en personas emprendedoras, pero que si vayamos a un lugar a trabajar, que por lo menos podamos mantener ese trabajo. Que no, que después de los tres meses, o antes de los tres meses, no tengan que aislar por la falta de conocimiento. También digo que los jóvenes también deberíamos de tener la oportunidad de tener un liderazgo, de demostrar que si podemos, que muchas personas han dicho que si es por los jóvenes que esta sociedad está perdida. Pero yo digo que deberían de darnos la oportunidad de darnos a reconocer, de que nosotros tenemos talento, de que solamente nos hace falta un poco de apoyo, que en vez de decir que estamos perdidos por los jóvenes, no. Que en vez de decir vamos a apoyar a los jóvenes, para que los jóvenes sean nuestro mañana, para que nosotros podamos tener confianza en los jóvenes, para que no se pierda, porque también quisiera que se disminuya el embarazo a tempranidad, que nuestra república, por lo menos en los sectores, Santo Domingo Norte, quisiera que la república tenga, tenga, perdón, más arte, tenga más cultura, que la cultura no se pierda, porque somos todos talentosos y lamentablemente por las músicas que se están sonando ahora, nos estamos incluyendo a ese mundo tan urbano. Pero si hubiera más lugares también de arte, en las cuales se pueda dar la historia dominicana y su cultura, su arte, que es muy maravillosa, creo que la sociedad, los jóvenes, se podrían recuperar. Y también los niños, los niños son los que aprenden de nosotros los jóvenes, y nosotros los jóvenes aprendemos de los adultos. ¿De dónde viene Ana Cristina, su sector, dónde estudió, si estudia, cuáles son los planes en términos de su preparación? Bueno, siempre he vivido aquí, Sabana Perdida, Santo Domingo Norte, vengo de los guandules, nací en los guandules, pero siempre he vivido aquí, en Santo Domingo Norte. Realicé mi bachiller en Liceo Sabana, Japón, que fue, y es una escuela increíblemente preparada, los profesores son sumamente talentosos, hemos tenido muchísimos proyectos, muy buenos, de buena calidad, que si es de realizarlo para una cotización, diría que nos merecemos y siempre nos ganamos los premios. Estoy estudiando, me he estudiado en algunas universidades, pero me ingresé a la UAS porque digo que es la mejor opción realmente para estudiar Administración Turística. ¿Y de dónde, qué es un día para Ana Cristina, qué tú haces, cuál es el respaldo que tú recibes de tus amigos, los jóvenes, cuando tú te has incluido en este asunto de la candidatura, de la política, cuando tú visitas a tus amigos, tu generación, tu estudiante, cuál es el respaldo que tú recibes, ¿cómo lo ven ellos? Bueno, muchos lo ven como algo imposible, porque como les digo que las personas más mayores no creen mucho en nosotros por la actitud que tenemos nosotros. Entonces también las personas mayores que yo dicen como que, aunque me apoyan, me apoyan y aunque estoy saliendo ahora, he recibido realmente muy buena aceptación de todos. Es importante saberlo. Y entonces, por lo menos ha tenido una organización, ha tenido un partido, que es el Partido Revolucionario Dominicano, que te ha dado el apoyo y ha confiado y ha creído en ti, porque si tú eres parte de esta boleta y eres candidata, es porque creen que tú puedes hacer un buen papel. Y también ha recibido el respaldo del Partido Revolucionario Dominicano. Así es, y también he recibido buena aceptación de la fuerza del pueblo. He recibido también aceptación de algunas personas que votan en el PRM, también votaron por mí. Y así que yo me siento sumamente, me siento agradecida por eso, por darme la oportunidad de hacerme, no solamente a mí, porque yo quiero hacer la representación de los jóvenes, que los jóvenes en un futuro puedan tener la valentía de hacer lo que yo estoy haciendo en este momento, de que sean innovadores, de que ellos mismos sigan su camino y que no se lleven de la crítica de los demás, sino de lo que ellos sientan, que sientan que ellos sí pueden y que de una manera u otra, si siguen luchando, la sociedad los va a aceptar. ¿Qué renglón de la población votante, cuál es la fortaleza tuya de estar haciendo más campaña directamente hacia los jóvenes o a la gente adulta? ¿Cómo tú ves esa parte? Estás trabajando con los jóvenes, con grupos de jóvenes, ¿quién te están ayudando? Bueno, la mayoría han estudiado conmigo, porque siguen en los estudios y eso, y en cuanto luego me di a conocer como regidora, también he recibido apoyo de los demás jóvenes, algunos jóvenes que no he conocido, pero que también les gustaría tener la oportunidad de buenos empleos, de buen estudio, de que en cualquier lugar que vayan lo puedan recibir de buena manera. Y de verdad me gustaría, me gustaría que la inclusividad de las personas con discapacidad sea más, se vea más, porque mi mejor amiga, y sé que muchos son los también, y muchas personas con discapacidad en automotriz y también ciegas, creo que tienen problemas para seguir sus estudios, y que tienen que innovar, buscar la forma de cómo echar adelante. Y entonces me gustaría realizar ese proyecto con las personas discapacitadas, de que salgan más, de que en la universidad hayan personas que lo puedan ayudar, que tengan intérpretes y que puedan conseguir trabajos y personas en todos los lugares, que sean como personas, para así decir, normales, como usted, como yo, como todos, que lo se den de buena manera. Para que la televidencia tenga conocimiento, yo, Ana Cristina, hija de un gran amigo del chino, esa persona que es un emprendedor que está en el cruce ahí, que todo el mundo lo conoce. Usted va a tener una ayuda con su padre, porque su padre es una persona querida y que le conoce mucha gente. Sí, también tenemos un proyecto del comercio, que no tenemos un mercado aquí en Sabana Perdida. Me gustaría que haya un mercado, porque mi papá es negociante, y creo que deberíamos de tener un lugar donde comprar productos frescos y de buena calidad y a bajo costo, que yo sé que junto con la ayuda del alcalde, Carlos Guzmán, se puede lograr, porque él es una persona que sabe de eso. Y entonces, también me gustaría, en el ámbito viar, que hagan carreteras de una sola vía, para que así los tapones y la calle esté como más limpia y más organizada, y que la persona pueda estar como más cómoda para ir a su casa, ir a su trabajo, que se puedan mover de buena forma, y también las calles. Me gustaría también que tengan, que se vean más limpias. Carlos Guzmán trabaja con la basura y eso. Pero he visto también que las calles se llenan de agua, y me gustaría también que tenga solución eso. O sea, que la parte del transporte será parte de sus planes, de sus proyectos. ¿Usted le preocupa el caos que hay en la ciudad, esos taponamientos y eso? Ajá, sí. Y el asunto que tiene que ver con los adolescentes, las niñas que se embarazan a muy temprano edad, ¿esa es parte de su programación también? Sí, esa es parte de la programación. ¿Qué le preocupa de eso? Bueno, me preocupa. Este es un país muy hermoso, muy bonito, pero tiene sus pequeños defectos. Y me gustaría como que eso cambiara, de que no seamos el país número uno, número dos, de la cantidad de personas jóvenes embarazadas. Me gustaría que sea la cantidad de jóvenes preparadas, que se preocupan por un futuro, que se preocupan por un mañana. De que voy a tener mi hijo para así demostrar a mi familia cómo se debería cuidar a un niño o no. Que debería yo de prepararme para tener un lugar mejor para mí, para así recibir una criatura al mundo. Y también me gustaría la cultura, que es muy bueno, que la cultura no es Nueva Mildembourg, la cultura es la danza contemporánea, moderna, el merengue típico de todos sus bailes, como el chacala, la magulina que no se ve, que el teatro también, que sea bueno y que lo podamos practicar, que somos el número uno en deportes, o sea, en la pelota, que tenemos los mejores peloteros. Somos también reconocidos por las playas, por los lugares turísticos, que son muy buenos. Pero también la calidad de personas, que seamos también, tengamos una cantidad de personas de calidad, que seamos el número uno, el número dos, pero que seamos reconocidos por eso, por la calidad de personas. Los temas están muy interesantes. Vamos en el próximo bloque a seguir trabajando lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana y la preocupación que usted tiene sobre eso. Pero eso será después que regresemos de una pausa. La Cámara de Diputados aprobó este miércoles en primera lectura un proyecto de ley que eleva el Distrito Municipal de Tireo a municipio de la provincia de La Vega. El diputado Rogelio Alfonso Genao, proponente, explicó que Tireo tendrá la capacidad jurídica de proteger sus territorios y mantener su vocación agrícola. La Comisión de Asuntos Municipales, apoderada para el estudio de la iniciativa, emitió un informe favorable y validó que ese distrito municipal reúne las condiciones para ser elevado de categoría por contar con un progreso significativo en cuanto a productividad e índices de desarrollo humano. Mientras, la Comisión de Medio Ambiente estudió un proyecto de resolución de la Cámara de Diputados que la designa para que, mediante descensos e investigaciones, recomiende la regulación al organismo correspondiente de la explotación minera para la extracción de materiales de construcción en el municipio de San Gregorio de Migua, provincia de San Cristóbal. Asimismo, la Comisión de Relaciones Exteriores trabajó con varias resoluciones depositadas por el Poder Ejecutivo, entre ellas la aprobatoria del Acuerdo para la Promoción y Protección de Inversiones entre el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional y la República Dominicana. Cámara de Diputados de la República Dominicana En Observatorio Democrático, estamos dando inicio a una nueva temporada. ¿Cómo? Queremos ser un medio que sirva de puente para ayudar e impulsar al crecimiento a toda nuestra comunidad y el país. La economía, instrucciones educativas, sección deportiva, cápsulas de salud, entrevistas estelares, comentarios e invitados especiales, con un monitoreo constante de lo que ocurre en el país y lo que pasa en el momento. Los lunes, miércoles y viernes, 10 a 11 de la mañana por el Canal 56. Por eso seguiremos observando la democracia. Pila de Datawin, Pila de Datawin, Pila de Datawin, 09-200-3000, activa tu celular, Pila de Datawin, Conecta tu vida. TELEDIGITAL Seguimos conversando con Ana Cristina Jerez, quien es candidata a reidora de Santo Domingo Norte por el Partido Revolucionario Dominicano. La juventud está preocupada y la población en sentido general por la delincuencia, la seguridad ciudadana, que dicen que muchos jóvenes fallecen a de tiempo. ¿Qué sería parte de su proyecto para cuando usted sea regidora en ese sentido? ¿Qué le preocupa a usted? Bueno, en la seguridad municipal me gustaría que estén más completos, que estén más preparados y que también se vean más, que en las calles estén la seguridad siempre, que la seguridad siempre esté en las calles, que estén, que su labor esté como más fluida, de que... Que se amplíe la cantidad de policías municipales y que se dé mayor capacitación, eso es parte de su proyecto. Sí, así es. Y también para que... Siempre llévalo a la educación, todo, llévalo a la educación, de que sepan cómo manejarse, porque también he visto algunos desastres, yo quisiera que eso mejore, para que así como siempre uno está en el medio, no... No tener el problema con eso, que la seguridad esté más fomentada, de que nosotros podamos salir con más seguridad, porque sabemos que hay una seguridad preparada, que sabe lo que hace y que nuestra vida no va a correr peligro y que las calles van a estar más organizadas. Usted es una de las candidatas a regidores, quizá más joven, apenas a 19 años. ¿A qué usted cree que se debe que jóvenes de 15, 14, 16 años caigan en la droga, caigan en la delincuencia, delinquen? ¿A qué usted cree que joven de esa misma generación, a qué usted cree que se debe eso? A lo mismo que digo, la falta de atención, porque en la escuela le dan lo básico en la primaria, pero sería bueno que hagan lugares donde los niños puedan desarrollar su talento, que ellos sepan cuáles, que ellos desarrollen por ellos mismos su vocación, claro que con profesionales que lo ayuden realizando esas tareas. También los jóvenes, casi adultos, que tengan, perdón, casi adultos, que tengan talleres, que tengan talleres en la cual ellos puedan practicar lo que es la informática, cualquier cosa que realmente... O sea, escuelas vocacionales, escuelas de cultura, que los clubes tengan sus instalaciones deportivas, deportivas, música, teatro, danza, cosas que sí le implementen, que le alimente la mente, su capacidad, que ellos sepan qué quieren hacer en la vida y que sea algo de calidad, que si quieren ser artista, que produzcan música de calidad, que si quieren ser bailarinas, que sean cosas que realmente valgan la pena y que sí sea de la República Americana, como es, como dije ya anteriormente, el merengue y todo eso, ya que los niños como no tienen, los jóvenes no tienen, no tienen en cómo invertir su tiempo, entonces simplemente salen y juegan y chelchean y tal vez hacen cosas que no deberían, porque no tienen quien lo guíe, no tienen... No tienen espacio de calidad. Exactamente, no tienen espacio donde ellos puedan desarrollar su vocación y me gustaría que eso se vea y obviamente con los proyectos que yo tengo junto a Carlos Guzmán, yo sé que se dará. Usted es parte de la boleta del Partido Revolucionario Dominicano que tiene una alianza de rescate RD donde están tres fuerzas, están apoyando al alcalde Carlos Guzmán, la posibilidad de que Carlos Guzmán gane, ¿qué usted cree que va a pasar el 18 de ahora, de febrero? Bueno, uno tiene que tener fe en uno mismo y yo digo que ya yo estoy ganada. Gracias al presidente Miguel Vargas que es el presidente de mi partido que me ha apoyado muchísimo junto a todo su equipo del partido y también gracias a Carlos Guzmán que lo conocí, que nos conocimos, perdón, y que le ha gustado realmente conocerme, se le sorprendió ver que una persona así tan joven como yo, 19 años, se haya postulado a la política porque la política los jóvenes lo ven como que es como un engaño porque siempre nos incluyen en sus discursos y luego cuando ganan nos excluyen y por eso es que estamos así, que no queremos trabajar, que no queremos hacer nada porque siempre nos engañan y yo quiero que cambie eso. Usted ha dado un gran paso no es hablando desde afuera, la gente tiene que incluirse para cambiar algunos paradigmas, entonces usted ha dado un gran paso joven y si usted quiere cambiar algo es desde dentro que se cambia, usted tiene ya el tiempo ha transcurrido muy rápido quisiéramos más espacio pero le vamos a dar 30 segundos para que usted haga un llamado a los municipios de Santo Domingo Norte para que voten por usted y por qué votar por una joven de 19 años Ana Cristina Jerez ¿por qué votar alrededor? Bueno, quisiera decirle a todos los jóvenes que ellos pueden ser lo que ellos quieran ser, que no hay límite para ellos lograr lo que sea, que a pesar de lo que sea que les pasen por encima siendo cosas buenas, siendo cosas productivas, que pasen por encima lo que sea, podemos ser lo que queramos ser y si nosotros mismos no nos damos apoyo nadie nos lo va a dar. Me gustaría hacer la representación de los jóvenes en la política, me gustaría que los jóvenes tengan una persona quien los pueda escuchar en el ayuntamiento, quien los pueda ayudar, quien le pueda gestionar sus problemas y esa es Ana Cristina Jerez aspirante a regidora en el PRD en la casilla número 4 voto número 8. Gracias Ana Cristina Jerez por estar aquí siempre en este espacio la juventud va a tener oportunidades cada vez que quiera expresar ojalá nos visite después que sea regidora y sea el primer programa que tenga el privilegio de contar con una entrevista le agradecemos su presencia por aquí y a ustedes amigos televidentes quédense ahí que todavía hay más contenido aquí en las mañanas del 56 VAS de VAS 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 VAS